Algo está creciendo Este ritmo es su pasión Invitando, 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 invitando A esta pista debes volar Persiguiendo, 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 persiguiendo Una sombra que se me va Lo baila tu papá, lo baila tu mamá Ese ritmo te muera Lo bailas tu Lo bailo yo Dejas que los pies se muevan Si estás caminando Se va contagiando Esta fiesta de la ciudad Como un animal Mueve sin parar Todo tu cuerpo libera Invitando, 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 invitando A esta fiesta debes volar Persiguiendo, 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 persiguiendo Una sombra que se me va Lo baila tu papá, lo baila tu mamá Ese ritmo te muera Y lo bailas tu Y lo bailas tu Y lo bailas tu Y lo bailo yo Dejas que los pies se muevan Y lo bailas tu mamá Y lo bailas tu mamá Y lo bailas tu mamá ¡Oh! 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 Oh, 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 ese ritmo te moverá Oh, 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 oh Deja que lo que se mueva Invitando, 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 invitando A esta fiesta debes volar Persiguiendo, 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 persiguiendo Una sombra que se me va No baila tu papá, no baila tu mamá Ese ritmo te moverá No bailas tú, no bailo yo Deja que los pies se muevan No baila tu papá Deja que los pies se muevan